Como ya nuestro pueblo ha crecido bastante, tenemos una población de más de 13.000 habitantes ya en Cuyahua. Cuyahua es un pueblo de los más antiguos de la zona occidental. Se cuenta de que Cuyahua fue criado allá por el año 1626, cuando se formaba, formado por dos familias, según se dice, había una familia que pertenecía a los españoles y otra familia de indígenas. Por cierto, según se cuenta, la historia nos cuenta esto, todavía tenemos algunos descendientes de las familias de indígenas en Cuyahua todavía. Hoy, este día que es 28 de septiembre, cierran prácticamente lo que es el mes cívico. Ahora, este día, se está cerrando ya el mes cívico. Está hoy día en que llegaron los pliegues de la independencia, según se cuenta, según la historia. ¿Qué cargo ostenta usted en la municipalidad? ¿Cómo? ¿Qué cargo ostenta en la municipalidad? El cargo mío es director municipal de justicia de la corporación municipal de aquí de Cuyahua. Tenemos un parque muy bien edificado, muy bien limpio, sin maleza. Sí, hemos tratado de ir mejorando poco a poco el parque municipal y algunas otras áreas, las que podemos, lo que podemos hacer dentro del área urbana de la población. Por cierto, tenemos este parquecito que fue construido en la administración de don Adalid López y le hemos dado mantenimiento de ahí para acá, verdad, ahorita con la administración de don Francisco Arturo López. Hemos tratado de ver cómo lo vamos mejorando y, por cierto, educando un poco a la población para que sepamos manejar las cosas en forma. ¡Gracias!